protección contra el frío como para evitar que las hormigas y termitas se les adhieran a la piel. Hibernación parcial. Aunque no hibernan en el sentido estricto de la palabra, durante los periodos de escasez de alimentos, los osos hormigueros pueden reducir su actividad metabólica y descansar más tiempo para conservar energía. Dependencia de las colonias de insectos. Los osos hormigueros dependen en gran medida de la disponibilidad de hormigas y termitas en su hábitat. La disminución de estas poblaciones de insectos puede tener un impacto significativo en la supervivencia de los osos hormigueros. Depredadores naturales. Aunque no tienen muchos depredadores naturales debido a su tamaño y armadura protectora, los osos hormigueros pueden ser atacados ocasionalmente por grandes felinos como jaguares y pumas, así como por algunas especies de serpientes. Colas prensiles. A diferencia de los osos hormigueros gigantes, las especies de tamandúa tienen colas prensiles que utilizan para agarrarse a las ramas mientras se desplazan por los árboles. Voz nocturna. Aunque generalmente son animales silenciosos.